Ya es Halloween y traigo un especial con el Multimuerto, bro Ahora sí le hace honor al nombre No, no es cierto, este juego lo amo más que mi propia vida, ok Y en el primer round, ok Vamos a jugar con Tommy Jerry de Día de Muertos No es maravilloso, no podría ser más perfecto Pero eres el rey calabaza ¡Me vale peor! Ahora sí vamos modos sergios, la otra partida la cancelaron Y mira, te voy a demostrar que tan bueno puedo ser yo, bro Bueno, me están dando mi rastrada de mi vida Vamos con Tommy Jerry, crack Si con Tommy Jerry ganamos Si yo pierdo te regalo a Juanito el Robot Este que apareció en el último video de Multiversos Pero ese demonio de Tasmania me está cagando los huevos Y también quisiera decir que tremenda humillación que le dio el Barcelona al Real Madrid 100% cule, bro, o sea, lo siento mucho Si tú eres del Barcelona, te cueme, bro Pero si no, mira A tomar a tu casa, bro Bueno, a mí me van a mandar a mi casa Porque ve, no va a ver Toma Vamos a lanzar el Jerry, vamos a trabajar con este ataque Toma Otra vez ¡No, no, no, no! Te estoy diciendo, ve, que me iban a sacar, pero Bueno, sacamos al Superman Toma, toma Ahora hay que sacar al... ¿Sabes? El Tas me recuerda al musculoso de un Chuma, ¿sabes? Escúchalo cuando lo mandan a la verga o cuando lo haces mucho daño Suena igualito, en serio, ve Bueno, no, tú no, Superman Ese Superman me está cagando, güey Vamos Toma Uy, Dios, casi Vamos a darle ultra velocidad Bro, ¿por qué no lo agarramos? Agarramos ultra velocidad Y ahora No, verga Ahora sí Toma Sacamos al... Al demonio de Tasmania Vamos Ahora No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo emote ¿Por qué haces emote, bro? Estamos literal perdiendo la partida Y yo haciendo emote Uy, bueno Ya tocamos otra vez al Superman, bro Ahora solo queda El demonio de Tasmania Pero Ese güey está A unos toques nada más Pero yo estoy todavía tocadísimo Un poquito más, ¿eh? Vamos a dejar una trampa Verga Uy, uy, uy Concéntrate Concéntrate, concéntrate No, 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 no Verga, no No puede ser No puede ser Ya la sacaron Uy, uy Hay que esquivar todo Todo tipo de ataque Toda la verga No, no, no El Jerry Ahí vienen, ahí vienen Uy, que van a esquivar Ok Sáquelo Sáquelo rápido Sáquelo rápido Sácalo Sácalo Es que sácalo Me van a sacar Me van a sacar Puta madre Me sacaron Qué mierda Capibara 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 Ahora vamos Uno versus uno Crack Vamos qué tal Ok, ahora vamos Contra las chicas Superpoderosas Y si perdemos Bro Me voy a llamar El El pendejo Bro O sea, sinceramente Uno contra uno Y veamos qué tal nos va Ok También Si, productor Por favor Ponme la canción De Creeper Versus Zombie Rap Bro Es lo mínimo que espero ¿Sabes? Le estamos haciendo Un buen daño A las chicas Superpoderosas Pero no hay que confiarnos Porque Nos pueden hacer Un counter Demasiado bueno A el Capibara Este No, 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 no Ok Toma Y ahora ocupamos El especial Ok, ya lo sacamos Llevamos el primero Salido Ok, vamos Uno a cero Vamos Debemos de poder Si os sigo Ya me están regresando Los golpes Ya me están Regresando Los golpes Ok Puta madre Puta madre Ok, saltamos una bomba Una bomba atómica Bro Voy a hacer Mi Hiroshima En Negrosaki Bro Ok, ya me atreve con este ataque Vamos a lanzarles Al Jerry Y Y la cagamos 107 107 de daño Bro Vamos a ocupar La especial Ok Ahora No, 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 no Vamos a lanzar una bomba Toma, le damos No hace mucho daño Que digamos Pero Es algo Se respeta Toma Y la especial Ok Así se hace Bro Nos humillamos Así como de Bro, que pedo Ok Vamos, vamos Vamos Toma Lanzamos a No, no, no No, no Se murió Ok Tremendo error Que acabamos de cometer Pero no importa No me han sacado ninguna Bro Me impresiona Ok Ok Vienen serios Ok Ok Toma Penche capibara Puta madre Ok Lanzamos al Jerry No, no funcionó Vamos a dejar una trampa Toma Y el especial Uy Bro Dije no Las vamos a sacar Pero Pero no Me engañaron Ok Ok Mira, mira, mira No, no, no Ahora No Ok No, no, no No, no Ok Ok, no me han sacado Vamos a lanzarla Me sacaron Ah, y me humilla Se burla Uy, bro Ok Vamos rápido Ya, para tu casa El especial A ver si vuelve a caer No cayó Se murió mi Jerry Ok Ya, ya, ya Estuvo bueno Basta de Estoy jugando con ellas, bro Te lo juro Yo tratando de justificarme Buena esa Ganamos No hay más Somos buenos Así se hace Ok, vamos por la última ronda Y... Ahora es todo contra todos otra vez Vamos ¿Qué tal nos va ahora? En el mismo mapa En la baticueva, eh Así que... Ese rayita No, no Uy Qué pendejo Me salí sin querer Ese rayita Me cagas, bro También Los crossovers Bueno, hay skins Como por ejemplo Tom y Jerry Son este... Batman y Joker A mí me gustó mucho skin Me gustó mucho Esa skin, bro Y... La quiero Uy, pensé que iba a sacar Al Samurai Jack Lo creí por un momento Ok, otra vez A ver si sacamos al rayita No, no, no Ese Jerry Uy, sacó los dos No, el pinche rayita Allá va Ok, no importa Ok, no importa Aquí depende mucho De tu suerte, bro Puta madre Vamos a lanzar No, otra vez Increíble No he sacado a nadie O sea Vaya Porquería, bro Vamos No, no Es que no No me dejan sacar a nadie, bro Y eso no lo voy a permitir Toma Ese como Toma uno Lo mínimo que esperaba, bro Digo que me gustaron mucho Esas skins Y yo quiero La de Tommy y Jerry Porque mi personaje favorito Sin duda es Tommy y Jerry, bro Nadie me pregunta Lo sé Pero Pero lo es, bro O sea, no No hay más Toma Le damos Ese güey se va a caer solo Me imagino Uy, bro No sé cómo le hacen, bro Vamos No, no, no Bueno Mejor que se la lleve el Samurai Jack Y que se la lleve otro Vaya Soy el MVP de la partida, eh No mames Soy una decepción, bro De las peores partidas que he tenido, eh Qué raro Siempre tengo buenas Según yo Saquen al Al fin, bro Hijo de puta No, güey, se la llevo el Pinche fin, bro Ya ni modo Les digo A mí me gusta mucho este evento de Halloween Por ejemplo Está justamente Acá Bajamos, 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 bajamos Bajamos, bajamos No, este es el día de muertos Este Por ejemplo Está Bruce Wayne O Clark Kent Fíjate O la doctora Kincel O sea, antes de que volverse Harley Quinn Y también está Tommy Jerry Batman y el Wasom Este me gusta demasiado De verdad De verdad me gustan mucho Estos eventos que hace Multiversus De verdad Me fascinan Y bueno Tienes que comprar Estos dulces embrujados Para comprar A los A los Pero bueno A los skins Por ejemplo Box Superman También es uno De los tantos que me gustaron Y Bueno gente Yo creo que lo voy a dejar acá Así que espero Te gustó mucho este video Y este es especial Como de Halloween Nunca hago especiales No sé por qué Suscríbete para más Y activa la campanita Y eso es todo Bye